Con la estocada de la hora cero para que iniciara en pleno la medida del aislamiento preventivo obligatorio en todo el territorio nacional, el Departamento de Policía del Magdalena Medio también inició con los operativos de control en cada una de las comunas del puerto petrolero para hacer cumplir la medida implementada por el Gobierno Nacional ante la amenaza del COVID-19. En cumplimiento del aislamiento preventivo obligatorio ordenado por el Gobierno Nacional mediante el decreto 457, el día de hoy, 25 de marzo, la Policía Nacional y las Fuerzas Militares nos encontramos dando cumplimiento cabal a este decreto. Estamos patrullando y pasando revista los diferentes puntos críticos del puerto petrolero con el fin de hacer los controles correspondientes y estrictos de acuerdo a la norma. La Policía, junto con el acompañamiento del Ejército, viene adelantando los operativos y controles respectivos, no solo para que la comunidad acate cada una de las medidas, sino también para la seguridad de la comunidad. Hacemos un llamado a toda la comunidad de Barranca Bermeja para que a través del autocontrol y la autorregulación cumplamos estrictamente este decreto, permanezcamos en nuestras casas y de esta manera podamos ayudar a la mitigación de este problema sanitario generado por el COVID-19. Los operativos por parte de las autoridades serán constantes y en cada uno de los puntos establecidos y críticos, el llamado a la comunidad es a permanecer en casa.